Madonis, siempre parado, buenas noches. Mayo de Carnaval, Polonia, Emiliano Zapata. La presencia desde el centro de la ciudad de Puebla. El señor César Juárez. Sonido fantasma. De regreso por tercera objeción. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ingresión. Damas y caballeros, bienvenidos, buenas noches. La presentación del señor César Juárez. Baila de Carnaval, Polonia, Emiliano Zapata. Cuernavaca, Morelos. Producciones, El Pinturas. Con un cartel fuera de serie. La presencia del caballero. Sonido Zeus. La presencia de mi compadre. Discomóvil Medusas. En la presencia de César Juárez, el sonido fantasma. Bueno, 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 jóvenes, ahora sí ya estamos grabando para la televisión. Tenemos todo bajo control. De regreso a Emiliano Zapata. Donde la verdad, quedamos siempre que venimos, quedamos muy contentos, muy asombrados del público. Que le gusta divertirse en grande. Fandamazo para mis aijados. El condón Pica Tanque Gladiola. Marco Antonio Cortés. Siempre con la empresa número uno en México. Mis aijados los hit congas para el condón. Fan, 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 fan. Es el señor César Juárez. Fandamen inalcanzable. Fandamazos originales. Escarrito, sonidero, siglo XXI. Para los reyes, el saludo. Agradeciendo al señor César Juárez que por medio de este micrófono nos ha hecho famosos la organización HDS. Los hombres del silencio, Benito, Bingo, Clavillazo, Giovanni y Ricardo de las Zapanas Salseras de Nancigo. Ricardo, Estado de México, seguidores número uno del señor César Juárez. Fandamazo para los chamacos. Fan, 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 fan. Bueno, jóvenes, sonido para el nama César Juárez. Ustedes me parecen, mi respeto, mi nación, por tener ese audio iluminación. Lo dicen Alex Charal, Rubén Lobo, con Fandamazo rápidamente, Santa Úrsula la Bella. Fan, 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 fan. Uno y yo otra vez, con Fandama otra vez, con Procedador para la Familia Rodríguez. César Complacene, con el idioma de la Princesa Talibana, para las Ramplitas. No es la conca de César Juárez, el más perro de esos lugares, la voz de Tejalpa, yo es San Martínez. Vamos a bailar lo nuevo de la cumbia en todo México, jóvenes. Ustedes tienen la oportunidad hoy de escuchar, bailar y mañana pedir lo nuevo de la cumbia en México. Vamos a empezar a calentar motores, y ese tema lo dedicamos para las producciones pinturas, publicidad efectiva. El ritmo y el sabor para todas las chicas lindas. ¡A la punta, bailes! ¡Sí! Que se llena la pista La segunda parte de Nunca, Nunca Como me gusta ese tema No soy machado Soy solamente el soniguero ¡Sí! Con Panamá primero Y eso Panamá su joven Pan, 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 dos, po ¡Eh! Nunca, 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 nunca Con sus besos ha conquistado mi corazón Atentamente a su novio Beto Panamá su enamorado Pan, 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 pan Cuando cruces esa puerta todo, todo acabará Ya llegó mi compadre Con un can de music band Buenas noches, mi compadre güero Ni palabras, ni promesas Ni curar que quieras César, yo no vengo a bailar Si te vas te voy Venga que me mandes mi saludo Para no volver a bailar Siempre te vamos a mollar Con cariño Una lágrima Para Fabiola Valeria Carrillo Rosales Y Benito Pero el tiempo pasa pronto Y otro amor ya surgirá Me lo confirmó México Estados Unidos Y el Panamá El mejor de los sonidos Ese día es No, 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 no ¿Cómo que no, no, no? ¡Qué sabor! ¡Cállame! Número Por Pá έχamos César Buárez Dile cuando la quiero Cuando cruces esa puerta todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas que de nada te valdrá Mi palabra es tu amor Cuando te conocí tuve miedo de besarte Cuando te besé tuve miedo de quererte Ahora que te quiero Tengo miedo de perder mi trinidad De mi salmero que te ama mucho La queja en el aire quedará Del que quiso con locura Del que haya dado más No es por presumir Y por apagallar César Juárez Y para andar más Y a Zapata Llegó a tocar Por eso a 13 Te vamos a apoyar Tornar Robotino Bucarra Sergi Y viene para el Navasos En el cielo un lucero Me llamó la atención Eso chiste fe Miriam me robó mi corazón Pasachín con Guayobal y Terancín con México Cuando cruces esa puerta todo, todo acabará Ya llegó mi compañero Mario Y sonido Luego nunca te arrepientas que de nada te va a dar Mi palabra El guerrero azteca El guerrero azteca Y jurar que cambiarás Y si te vas a hacer todo Para no volver Mónica Una lágrima Una queja Mónica burro El que quiso con locura Del que haya dado más Pero el tiempo pasa No se equivoquen Se baila brincando Y galando Galando Bricando Ritmo a nivel internacional Producción es el Pinturas Me lo compimos a Dios Me lo compimos a Tarnas Apoyen a Fandama nada más El Tieso Fandama eso Fandama 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 César Juárez Eres como la cerveza Corona Tu calidad no tiene fronteras Jesús Cuando cruces esa puerta Todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas Que de nada te va a dar Señor César Juárez Eres como el brinco El maíz Tu música se va a ir a entrar al país Y van a mafiarlo que el Manuel Para no volverás Bienvenido Una lágrima Una queja En el aire Así es Somos de las flores Y somos los gachos Una que quita Vuelta Panamá Somos ocho Para Fernando Pan, 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 Pan No bomborda Pan, Pan, Pan Pan, Pan, Pan Pan, Pan Dos, por Tarte el hogar y olvidar Saludos de Rana No necesito ni menos poeta El sonidero de ese planeta Daniel Desde Galita De Rubén Lara Cupi Marquez Están técnico sonido Me gusta mi compadre Bueno, 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 bueno Vamos a tratar de mandar Dando saludos Tenemos A ver, vamos a mandar la banda gigante A ver si la podemos leer Ahí está Conga, Pan, Pan, Nama Yamao, Superdengue La Changa Candela Sonorámico La Original Imaginación Trayectoria Y siguen a la organización Que nació para hacer historia HDS Hombre del Silencio De la Zapata Salsera De Nancigo Estado de México Iván Mario Benito Pingo Clampe Clavillazo Giovanni Ricardo Qué bonita Manda gigante Bueno, si pagamos un boleto Hoy quiero que desquiten Ese boleto Todo el mundo Todo el mundo Tiene que bailar Al ritmo Y al son El sonido Sonido Fantasma 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 Primeramente Enfrente de mí Tengo como a cinco Chamacas muy guapas Muy lindas Así es que jóvenes Abran bien los ojos Vamos a bailar El ritmo Y al chabar Cuernavaca Morelos La ciudad De la eterna Primavera Y de la belleza Vamos a bailar Se llama la danza Y al danza Con esta Cada mundo A bailar Producciones Curromático 2005 Ya nos vemos Romero Todos vamos a bailar Porque este mundo Se puede acabar Queremos que nos escuche Y todos lo van a escuchar Pero mira mamacita Tú no pares de bailar Soy el padre Y un maestro No lo puedes negar El fantasma Que camina Y te pone a bailar La gente se emociona Al verme tocar Ya lo dije una vez Lo vuelvo a repetir Amos somos nacionales También internacionales Organización siglo veintiuno Auténticos Originales Buenavaca Morelos Boxer Enrique Cecilio Pacho Lorenzo Cocho Miguelito Adán El bueno Boxer Victor Manda Pasa Siglo Veintiuno Cosmo Eeeeh Pisa Cumbia Cumbia Rap Es una papaya En un zapate El número uno Mataba de la ciudad Del camoje Ese es tu La barra ya está funcionando Ya la estamos checando Jugueros 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 Mati César Te apoyamos por siempre Con Producciones Arco Iris Santa Úsula Emiliano Zapata Llambabinos Cenejo Panamá Anatu Pusito Dingy Arnie Salvador Panamazo Pan 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 Contigo El tri Lo confirmó el Mago de Oz Como el Panamá Pueblo no hay dos Furrujo A la Choloaca Pan Apaso Pan 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 Contigo Soy el Padre El Padre Y Maestro No lo puedes Negar El fantasma Que camina Y te pone A bailar La gente Se emociona Al verme Tu cara Llegó mi compadre El sonido Se escuchará Y tal No se me olvida Y compadre No venimos por mal Y menos por hielo Venimos buscando señales En el cielo El fantasma Que cam De vale Del chava El fantasma Paso El fantasma El fantasma El fantasma El fantasma Vencedor Sonido Pan De varios lugares Somos Y una banda Perrona Formamos Siglo 21 Nos llamamos Y a ti Te apoyamos Miguelito El Quique Carito Sonidero Pancho Leosito Lorenzo Adán Cuero Víctor Estamos iniciando Los últimos Boletos Allá afuera Cuando se Se Y tenga Gana De Rechonero Asómate La ventana Y verás Una estrella A brillar Sandra Nunca Te voy a dejar De amar De Chavo Felicidades César Con tu Formata Original Le voy a dar un saludo Siempre Te apoyaremos Con orgullo Organización Va a bailar HDS Hombre de silencio Iván Marión Macana Benito Vigo Chulape Chicano Clavin Yovale Zapata Sacera Del enciclo Estado de México Siempre Siguiendo El inalcanzable Fantasma Al verme Tocar La danza Fantasma Que se Escucharás ¡Toma Dice! En el norte Benice Fantasma Del amor Azul Llegase Fantasma Que Cuando Música Vanayase Es Es Y Eso Panamazo Fantasma El rebelde De la dinastía José Rosete Están La creencia Azul De magia Ni brujería ¿Se acuerda? Una fregonería Pecas Joaquín Panamazo Jóvenes Fantasma Fantasma Como dice Suba Bailar O brincar A ti Dedícame La rola Para Dugas Confesiones Del corazón César Fueres Que Dios Se bendiga Por ser De Puebla De pan En el Debe Sonido Fantasma Van 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 Virgen De Guadalupe Cuídanos Quintena Can San Van 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 Vor De Van Man Van No somos muchos, tampoco somos montoneros Simplemente somos orideros Panamá te apoyaremos Gonzalo, Panelli, Jesús Andaba lluvia de Panamá sos De mi Azteca, nos quiso entrevistar Televisa nos quiso contratar Se la pecinaron, no sé si cuáres Nos venimos a bailar en flujo, en tu salcera ¡Gitarrita! Siempre en los mejores eventos ¡Publicidades! ¡Publicidades, George! No soy hondureño ni norteño Soy chureño, peca, venga paso ¡Fan, fan, 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 fan Mira, mamacita, tú no pares de bailar Se creían Venimos a venir Se la pecinaron, ya estamos aquí El baño es buena La rana Patamaseos Y medusas ¡Andale, Jenny! El fantasma del amor Procesador Pocahota Advertida Y el tirso Nadie los derro El horror Incansable El fantasma vendedor ¡Ven a más, a puto que yo, César, DJ! Pon, 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 pon Polonia seca El verde de la dinastía Parambay, niñaturo Siempre batanda La fuerza M ¡Túcale! ¡Ven a más, a puto que yo, César, DJ! Tanga, bikini, calzón Los de callejón Acaba de niñere Con el perrón Y eso Panamazo Pan, 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 pan Fantasma Peralibodi y Santía Como Panamá no hay otro en el día Familia Contreras A sala nopalera presentes Saludos pa' Lupita Que de todas las chavas Que conozco a la más bonita De Gonzalo De Quiricharo De Panamazo Pan, 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 pan Fantasma La de la banda del mercado López Mateos Ándale Jenny La venga Jenny Uno, dos y tres El Pegas otra vez Original De Lino Juárez Sabana Morelos Corregido y aumentado Una flor, un capullo Panamá es un orgullo Huichon Marina César Sonido Pan, 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 pan Queremos que nos escuche Bueno, 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 jóvenes Otro de los grandes eventos Sábado 15 de marzo En este mismo lugar La presencia de Cóndor Sonset En el 15 aniversario De Sonido Titán 15 de marzo Sábado 15 de febrero En San José La presencia de compadre El señor Pedro Conga Pedro Perea Sonido La Conga La presencia De DJ Saucedo Y Jorge Vásquez Bueno, vámonos a bailar Vámonos a seguir gozando No es por presumir Ni a Panayá, Peralicia Cuando te quiero Tu amor, Poncho Y los Gansos Vámonos a seguir bailando A seguir gozando Para Producciones El Pinturas Este tema lo vamos a dedicar Para mi compadre Organización Meduzas Y nuevamente Y sus secretarios Corbión Y toda su flota Presentando El sonido De la ciudad De las montañas Yo la veo que camina Sin voltear Se llama la chica La chica de mi barrio Ritmo de cumbia Vámonos a bailar jóvenes Luces Y nuevamente Lo puede explicar Un procesador Nos dicen Para el piezo Caro amor Panamá Y lo conocen Saludos para la ciudad Saludos para el zapata Del pato Del pato Toda la moda Paya Lo digo mi padre Mi madre No es pollo Panamá Para el carrito El panamá El panamá Vive siempre Preocupada Por ser la mejor No descuida Los consejos Seis sanjuanes Te pido un último favor Dígate tu vida propia No alucinan Con una canción Otra Malampiria Chico Juan Moreno De su casa Yo mali De su hijo De su hijo Es sanjuanes Con una canción Panamá Panamá Panamán 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 Panamá, Perrón, Eseus Y compadre Que te digo que lo que tú quieres Que te digo que lo que tú quieres Que camina sin voltear Para caro con amor Hasta la calera del quieso Que no la dejan de admirar Que es lo que tienes Que vengo representando Para el sangre sonidero Lo que lleva adentro Es Ana Martínez Y para todo el mundo Colombia Puro sonidero machín Panamá, Canmorelos Puro sonidero machín Y César Juárez 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 Va a seguir tocando No se ha vuelto No les cuidas los consejos Vivo Ya dedícate a tu vida propia No a los... Esa noche como siempre Publicidades 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 George Mi compañero Que eres tu impresionar Con esos ojos Que miran a matar Sonido Mac Manuel Pinzón DJ Tony El sonido más bien Nunca sabes lo que puede pasar Nadie te lo va a anunciar Saluda a todas las viudas de Emiliano Zamparna De parte de Luis Cesano Benito Juárez De Johnson Último El Hugo El carnaval La veo que camina sin voltear Fantasma Primero en Xochitl Ahora en Xapata Siempre con mis sobrayos esas Mandan vaso para él Qué bonito nombre Fantasma Todos dicen Que mucho presumir Y no conocen Y para todo el mundo César Recordando el evento Solidero De Santa Ucina A la Charal Rubén Solano Sin bañarte Anapazo Pan, 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 pan Vive siempre preocupada Por ser la mejor De mi casa me salí sin permiso Compartamos con promisos Y eso La Madonna Ya dedíquete a tu vida propia No a los sueños de la otra No te pintes tanto la boca Saludo con procesadores Tuve impresionado La familia Contreras organización siglo 21 el secuerdo daniele siquiera me ha dejado siempre de vivir porque la gente siempre te va a seguir para nada a morir y hubiera mandado más a venido en Juárez y el sol sale de mí con la aldea le llamo señor César Juárez es inalcanzable te amo me hace por eso los hace bailar pero debe de bandillas nunca sabes lo que puede pasar para prácticas chupas las vasos y te digo que lo que no quieres entre changos y banderas y leones de San Juan en Panamá son la más de los mejores para Chávez no queremos pulque ni maguey organización siglo XXI Panamá pura ley Miguelito, Pacho, Quiguelo, Lorenzo, Diosio Cabrino, Solidero, Dani, Cuero uno, dos y tres Panamá Juntos son la vez Ricky Ricky primero en Toluca luego en el G3 en Santiago y en Guisteco y en Xochitl ahora en Emiliano en Zapata nos vemos en Malinargo organización HDS hombre en el Chilesio Zapata Salsera para cinco estados de México uno fantasma bueno ya casi tenemos el cine de la noche con publicidades proyecto en el Cielo en el Cielo en la Tierra Mujeres Bellas para el Castor Vera es una de ellas vamos a dedicar ese tema para todos los enamorados estamos en el mes del amor y la amistad así es que ese tema se lo dedicamos a todos los enamorados chamacas y chamacos a desquitar ese boleto y dice y dice sola solita me quedé y va de nuevo para los que no habían encontrado pareja cuernabaca cuernabaca morelos la ciudad de la eterna primavera y la eterna belleza chicas lindas como te dije y te vuelvo a repetir reina te hago a morir y se uno te dio mi corazón y me dijiste que no lo querías si San Juárez yo te vi por ti que bonito estuvo la peregrinación en la villita y se repita varias veces y se repita mi corazón atentamente llama niños en tu la hora y triste quedando yo y solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón siempre siendo mandarma entre cables y bocinas César el mejor de las cabinas con mis vacío tan grande en mi corazón para Charal Rubén y el mejor de tu amor son dados Santa Úrsula del cielo que hay una espada a ti en una raza en cada pena lo decía Santa te amo por hermosa el chaval cae de mi corazón y me dijiste que no lo querías el rey venimos a patino vamos cuando nunca le fallamos Lucito van a lojos muy lojos van a paso ahora sola y triste quedado yo solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón no somos palmeras porque no damos cojos somos trece pocos pero locos solo yo me quedé con la robotina con carramelos la cuche guicho chino me acuerdo tu amor como me duele haber perdido tu gran amor estamos iniciando cuando pume su cigarro y el humo te haga llorar acuérdate de los rapinos siempre te apoyarán para el rapazo guapo y el humo te haga llorar y el humo te haga llorar y el humo te haga llorar Te di mi corazón y me dijiste que no lo quería Señor César Juárez, a mi saludo para el Club Buenos Ricos A mi esposa que es embarazada, el Oquitos Club Buenos Ricos Señor César Juárez, ahora esta decepción, ahora sola y triste he quedado yo Solo yo me quedé con mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu buen amor De lado a lado El día se ha llegado Los manamas se han reportado ¡Fueros! Sonido Módica Sonido Módica De Music Man Y no para el bueno Y mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi por ti Soy sanidero, no federado Y yo te vi por ti Haga un saludo a Salgabacho A Manuel Mi carnalillo sin amor Por esta decepción, un saludo perro por los locos No es el condor, tampoco es la conga, es mi padrino Pantama César Juárez, a quien se le ponga yo es Sani Martínez Capital de Chihuahua, Ciudad Juárez, orgullo de Puebla Pantama César Juárez, a quien se le ponga yo es Sani Martínez La organización que nació para hacer solia, HDS Pobre del silencio, Zapata Sancera, de Nancigo, de Salón de México, Benito Pingo La Villazo, Giovanni Ricardo, toda la vida para que se le ponga yo Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi No queremos canelazos, ni tampoco chachachos Quiero patapazos, a la lochola Pantama César Juárez, a la lochola Bueno, 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 vamos a informarles que tenemos la barra funcionando A todos aquellos que quieran pasar a la barra ya está funcionando Estamos grabando el disco compacto y más al latito lo tendremos a la venda Saludos a la Colonia Moreno para Antonio Marina, Dillén de Mario y Sonido Mojica Para mi novia Reina, con todo el gusto del mundo Bueno, para su novia Reina, no para mi novia Reina Demande de Mario y Sonido Mojica, mi compañero Que se estén divirtiendo Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupana Bendice a César Juárez y todas sus hogares Del poncho, Alicia, Paranave, Borja, Pino, Mingo, Tomo El ojitos y los gansos César Juárez y el sega en Pantamazo Para el más famoso, el carrito sonido ha llegado Boxer Juan Villa, Quique Enseca por salsa Abrampazo, Abrampazo que ya llegó Chango Track y quieren un Pantamazo de trancazo Bueno, vamos a complacer a la gente Que sube en el evento pasado Que estuvimos en Morelos Y que escucharon ese tema Y nos le están solicitando Nos preguntaban si todavía lo traemos Claro que sí, todavía lo traemos Y lo seguimos presentando Son lo nuevo de lo nuevo Las cumbias con mariachis Para mi compadre, el sonido distante Vamos a bailar Vamos a gozar Cumbias con mariachis Achis Y va a dormir Emiliano Zapata Baila de carnaval La mona se quedó con la máscara Se llama vaca, 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 vaca Disco nuevo The Music Man El Pantomas Sonido Mordica No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se menea Y es que me vuelvo loco, loco por esa nena Porque ella tiene la boquita más perfecta Su cuerpo es una bomba que anima esta fiesta Y al ritmo que ella siente se pone a bailar A todos los huicholes presentes Ya le da igual Mira que piernas Se enregla la huichita Me presente Como se menea Y sube dos brazos Y sigue bailando Y todos los hombres siguen mirando Poco a poquito empieza y empieza a pagar La familia Martínez Cruz Empezamos a gritar Pasa la lagunilla Pasa la lagunilla Del Cremas Y con el condón Sube, 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 sube la cerveza Pasa lloviendo, nitronando El güero La fuerza ebria Va llegando cuando vas afuero Pan 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 Personas curros 2005 Nos vemos En el romero vargas No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi cuerpo se menea Y es que me vuelvo loco, loco por esa nena Porque ella tiene la boquita más perfecta Su cuerpo es una bomba que anima a esta fiesta Y al ritmo que ella siente se toma De la colonia al órgano, venimos A ver cómo nos vamos Pandama nunca le fallamos Lo dice Gran Guisauro, Tomás, Enzo, Panamazo, Perrone Pan, 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 pan Todos los hombres empezamos a gritar Ya llegó el güero, el hocicoso La changa y su historia Llegó Pan, 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 Ahora te quiero, tengo miedo de perderte Diana Calagüero, discos piratas Ahí está el malezal de music, man Recién de esa noche, manda paso Pan, 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 pan Te quiero bailar, no sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi cuerpo se menea Si ese saludo se ha de grabar en tu disco Que mis hermanas y mi primo lo escuchen y sepan Que los quiero un chorro de panes de la crema Guadalupe Román, pan, 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 pan Como se menea y sube los brazos y sigue bailando Y todos los hombres siguen mirando Poco a poquito empieza y empieza a bajar Y todos los hombres siguen mirando Grupo Marranilla Baja, 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 mamacita Mueve la cabeza, mueve la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita Tú puedes nada más señal en el cielo Baja, 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 baja En la tierra Mueve la cabeza, mueve la colita Sonido estéreo En tu cabina Tu gente trabajadora Y alrededor de tu gente Toda la banda seguidora Siglo Veintiuno Conejo Caso Bocho Carrito Sonidero Quique En tiempo de crisis Bailinero Apoyar a César Márez Bailaba primero niños Arcoíris Santa Úrsula la Bella ¡Qué bella! No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Agua, panadería Agua, panadería César Márez Apoyar a Ebría Por abregonería Por abregonería Por chido Tiene la boca Pocoló en Zeus Tu cuerpo es una bomba que anima esta fiesta Y al ritmo que ella siente se pone a bailar Algunos la critican y a ella le da igual Mira que piernas, mira que caderas Y así muy bonito y como se menea Y sube los brazos y sigue bailando En siglo que hay una estrella ¡Se matiéndose! Amogami carlón Ya hay dos Polonia Benito Juárez ¡Baba, maba, maba! ¡Venden besos! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fantasma! ¡Sube, sube, 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 sube la cerveza! ¡Paratizos! ¡Discos Juancho! ¡Wenna, venga, molelos! ¡Sube la cabeza! ¡Sube, sube, 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 sube! Cabe la cerveza, cabe la florita y luego la cabeza Mujer hermosa, mujer preciosa, ven para acá y tráeme esa cosa Esa cosa que me haga sudar, esa cosa que me haga bailar Pensaba que me había desaparecido Del árbol sale una leña, de la leña el carbón Van a mamá perrón, no hay guichando Y hoy este ritmo que tienes Para mejorar el sonido panamazo perrón Pan, 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 panou Fantasma Mueve la cabeza, mueve la colita Sube, 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 sube la cerveza Lo digo Bush, lo digo Sama Bin Laden César, ¿cuál es esa noche? Escuches a todas las pausas, en vez no hay ni un bares Colonia Nopalera Bienvenidos Muevo la cabeza Lo digo el Chavo del Ocho Lo comimos la chilitrina Y al Manama, nadie se lo chifla Cremas, lacrimas Padalupe Romane Juvia De la Lagundilla, mi barrio Dos espandes, no pasa nada Azar, anuncia su llegada, Fandamazo Fandamazo De la Lagundilla, sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita Luego la cabeza Llegado el sonido delito Bueno, 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 bueno Jóvenes, un tema más para abrirle paso al caballero Sonido Zeus, mi compadre Allí en el escenario, todos los DJ Secretarios El inalcanzable señor César Juárez Vamos adelante con un tema Con un tema que dimos a conocer Por primera vez En esa zona de Morelos Es el último tema Para que ya tengamos a la venda El CD volumen 1 Aquí en cabina de sonido Y de nuevo Arturo Peine Y los cantantes Que estamos Ese tema es para que lo baile todo Cuernavaca Morelos Ritmo y sabor La cumbia de Gabino Barrera Para publicidades Kiko Y dulcería Cocu Vamos a bailar Vamos a gozar Y de nuevo César Juárez Y los cantantes Que sabor A Nama A Imungua Y a Mindabala César Juárez E Ileana Briseño Ya no soy de China Ando ni de Japón Soy de la Progar Barrio Manferrón Hugo Manapazo Fan, 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 fan Tosmo Si ya me muero mañana Les pido que no se olviden Cantar cumbia zampuesana En memoria de las noches parranderas Tiene que hacer presencia La cumbia cienaguera Sin olvidarme de mi tierra Quiero que canten Gabino Barrera Con última petición Les pido, les pido Que canten Cruz de Olvido Yo no quiero llanto Yo no quiero flores Lo que quiero es cumbia Con todos al aire Están andando y bailando Cerca de mi tumba Yo no quiero llanto Yo no quiero flores Lo que quiero es cumbia Con todos al aire Están andando y bailando Cerca de mi tumba Te canto, te canto, te canto Cumbia colombiana Con la mezcla de la cumbia mexicana Si piensas que tus oídos Habían escuchado todo Prepárate sonidero Para que escuches mi coro Me extraña que siendo araña De la pared tú te caigas La cumbia del curro Barrera El que deja chamacos donde quiera Los cantantes El de rarca y salenca Don Noel y Doña Lola Que estaban Lava escena carrito Pero de chambales Y Jessy Si yo me muero mañana Les pido que no se olviden Cantar cumbia sampuera No está temblando ni lloviendo La memoria de las montañeras Más nada más da Olleno Sonido Sonido Zeus Mi compadre Quiero que canten Cadrino Barrera Con última petición Les pido Les pido Que canten Cruz de Olvido Yo no quiero llanto Yo no quiero flores Lo que quiero escondirá Con todos a leer Cantando y bailando Cerca de mi tumba Te canto, te canto, te canto Cumbia colombiana Y el sabor Y el sabor Al nama Ay mua Que buena Y a mi nabala Imparables La fuerza ebria Dice yo ser bueno Panamazo Pan, 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 pan Texas y bellas chicas Allá nos vemos Publicidad de Lucas Ya me muero mañana Les pido que no se olviden cantar cumbia San Poesana En memoria de las noches parranderas Tiene que hacer presencia La cumbia cienaguera Sin no olvidarme de mi tierra Quiero que canten Cadrino Barrera Con última petición Les pido Les pido Que canten Cruz de Olvido Yo no quiero llanto Yo no quiero flores Lo que quiero es cumbia Para Marisela Rubén Toda la vida fantasma Cerca de mi tumba Yo no quiero llanto Yo no quiero flores Lo que quiero es cumbia Con todos Saler Están dando y bailando Cerca de mi tumba Te canto, te canto, te canto Cumbia colombiana Bienvenidos a ese juez Cumbia mexicana Que bueno que llegas Por esos lugares Prepárate sonido Para el pera Y el gasor En el paso Me extraña En la pared Tú te caigas Octavio Chabala Y en el peñón de los dueños Todos los perea Queremos que corra la voz Como el enano Como el enano Diablo Pacholín Pantamanoidos Esquina sonidera Estamos fumando potas Vino La Pantamaseñal Se dejó venir la flor A mi vieja A mi vieja el cremas Mi viejo el cremas Siempre te sigue y llora Departe de las cremas Guadalupe Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pantoso ¡Pantoso! Vesido, respido Que canten Cruz de olvido La calle nos juntas La Virgen lo guía Pan amapura fregonería Y va Manuel Ravien La hora de panamazos Pan, 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 para Camino, barrera, con última petición No tengo dinero en mi mamá Tengo un corazón que te ama, Suri, para Miguel Yo no quiero llanto, yo no quiero flores Lo que quiero es cumbia Con todos al aire estantando y bailando cerca de mi tumba Cero, por cero, cero No quiero llanto, yo no quiero flores Lo que quiero es cumbia De Mario, sonido Pajamas Digo consentido, Colonia Morelos Te canto, te canto, te canto Para Marbella, sonido Pajamas La de la cumbia mexicana Si piensas que tus oídos habian escuchado todo Prepárate sonidero para que escuches mi coro Me extraña que siendo araña De la pared tu te caigas Esta noche a quedar como pampasos Y en el peñón de los dueños Plaza de Toros, Emiliano Zapata Don Noel y Doña Lola Y Doña Richi La señora Kenda Marilu Toñito Y el padre de Goel Y Jessi Ese compacto se basa en la Romero Vargas Les pido que no se olviden cantar La Reforma Azul Puebla Libertad En las mochas parranderas Quiere que a su presencia La cumbia cienaguera Sin olvidarme de mi tierra Quiero que canten Cabrino Barrera Con última petición Les pido, les pido Que canten Cruz de Olvido Yo no quiero llanto Yo no quiero flores Lo que quiero es cumbia Con todos al aire Faltando y bailando Cerca de mi tumba Yo no quiero llanto Yo no quiero flores Lo que quiero es cumbia Con todos al aire Faltando y bailando Cerca de mi tumba Te canto, te canto, te canto Cumbia colombiana Con la mezcla De la cumbia Cumbia colombiana Sin piezas que tus oídos Habían escuchado Bueno jóvenes Vamos a una pequeña Y breve pausa musical Vámonos hasta el escenario Donde ya están Nuestros amigos El caballero Sonido Zeus Tenemos el compacto De la noche La venta Aquí en camino Donde está la luz blanca Parpadeando Tenemos El CD Volumen 1 De la noche La gente que gusta adquirirlo Lo tenemos a la venda En este preciso momento Más música en la presencia Mi compadre Sonido Sonido Zeus Aquí está